La Pera Limonera Si hacemos un bocadillo, una tostada, un sándwich, nos gusta hacer una guarnición. Las de hoy son importantes las dos. Sí, porque además lleva mojo de pimiento, también lleva lo suyo. Puerros fritos muy crujientes, una textura muy particular. Pero oye, una cosa, un día es un día y siempre merece la pena disfrutar de la buena comida. Luego un paseíto y ya está. Y ya está y no pasa nada y sin remordimientos. Pues vamos ya con esos bollos de fiesta para grandes ocasiones. Claro que sí, muy bien dicho. Ingredientes. Tenemos por aquí cuatro bollitos de leche. La verdad es que el tamaño es pequeño, será que por lo menos ahí regulamos. Necesitaremos también una cebolla, 200 gramos de lacón, de esa pierna de cerdo ahumada y cocida que está tan buena. Cuatro huevos camperos. Haremos un queso de aceitunas negras. Nos lo vamos a fabricar nosotros mismos con cuatro cucharadas soperas de queso crema y dos cucharadas de paté de aceitunas negras. Y luego por aquí tenemos una bechamel ligerita que vamos a hacer con 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, medio litro de leche, sal, pimienta negra y nuez moscada. Para rematar, por si fuese poco, parmesano rallado. O sea que lo tiene todo esta receta. No le falta de nada. Lo tiene todo. Pues bueno, acometamos ya. Venga, pues lo primero de todo. Vamos con la bechamel y lo que vamos a hacer es una bechamel cremosita, bien rica y además le pondremos también un poquito de parmesano para que sea sabrosa. 50 gramos de mantequilla. Yo no voy a ser yo quien te lleve la contraria, Daniel. O sea, es así. Vas a ver que cada ingrediente que sume a la receta vas a decir, me gusta un poquito más, me gusta un poquito más, me gusta un poquito más. Así hasta que acabemos. Muy bien. La leche la vamos a calentar como siempre en el micro, que la vamos a usar bastante. El microondas va a salir hoy a jugar bastantes veces. Eso es. Así que activamos y vamos a poner, yo ya le tengo cogida la medida, tres minutitos para que la leche esté muy, muy, muy caliente. Casi hirviendo. Pues que trabaje de momento el microondas. Eso es, que trabaje el microondas y por aquí la mantequilla casi está derretida. Mira, casi mejor con madera, que así rascarás mejor. Esto es como el golf. Madera 7. Ahí lo tienes. Esta planita. Esta te gusta más. Esta para rascar es la suya. ¡Hombre, por favor! Damos vueltecitas y cocinamos la harina, como está mandado en una buena bechamel. Sí, es que yo me he guiado por el aspecto cookie y no. Aquí lo que hay que hacer es rascar bien el fondo porque la harina se agarra, como siempre en la bechamel. Muy bien. Cocinamos bien la harina, leche calentita y luego ya pasamos al modo varilla y vamos dejando una bechamel bien finita. Terminamos ahí de echar la leche. ¡Oh, qué bechamel más finita y más rica! Esto va a ser una delicia. Muy bien. Le vamos a poner sal, aderezos para la bechamel, pimienta negra abundante y nuez moscada, como no. Un clásico de los clásicos. Ya lo echaba yo en falta. Pues claro. Mira, lo que se me ha olvidado es sacar el rallador, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada que se lo hacemos en un momentito. Yo creo que es la herramienta que más a mano tenemos siempre en la pelada. Seguro, junto con la lengua. Eso. Ambas dos. Ambas. Muy bien. Varillamos. Oye, qué finita está quedando. Dejamos a un fuego suavecito para que pierda el sabor harina. Nada, que burbuje ligeramente y ahora ya le puedes dar vueltas tranquilamente, relajadamente. Gracias. Yo todo lo hacía por los bollos de fiesta, en serio. Quemando calorías para las que luego nos vamos a apretar. Claro, claro. El equilibrio está bien. Qué alivio, hijo mío. Muy bien. Por otra parte, tenemos aquí cebollita. Vamos a hacer una cebolla pochada. Sí. Y la vamos a hacer en el microondas. De hecho, la vamos a tostar incluso un poco. Está muy bien más que hacerla en la sartén, en el microondas, porque vas mucho más rápido. Sí. No tienes ni que dar vueltas. La textura es melosa. Sí, está muy bien. Está muy bien. Ahí está. Oye, una cosa, Daniel. ¿Te puedes creer que he estado documentándome acerca de los bollos de fiesta y no he encontrado ninguna reseña bibliográfica al respecto? ¿No has encontrado una foto mía en pijama, quizás? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué debería encontrar una foto? Pues probablemente porque estaba pensando en la receta, saber qué recetas hacemos en la pera. O sea, que es una receta autóctona. Es una receta autóctona, pues eso, que diciendo, a ver, me apetece, pues muchas veces en la pera cocinamos lo que me apetece en el momento de pensar las recetas. Y en ese momento me apetecía esta receta mucho, dije. Me apetece algo caprichito, algo contundente, cremoso y en la que todos los ingredientes estén suculentos. Y salió este bollo que recuerda un poco a los huevos benedictines. Sí, sí, efectivamente. O al croque mesier o al croque madame, a todas estas recetas. Oye, que por cierto, que me los has prometido unos huevos benedictines. Sí, los llevo en la cabeza, los llevo en la cabeza y no se me van muy bien, caerán. Pero mientras tanto, estos bollitos de fiesta, así un poco más castizos con el lacón, pues también van a estar muy bien, ¿eh? O sea, que es una receta propia, tuya, de creación propia, en un momento así de inspiración. La inspiración viene de los croque madame, de los huevos benedictines y de ahí viene esto. Sí, sí, pero bueno, está muy bien. Unas pequeñas variantes, simplemente. Está muy bien. Pero va a estar muy rico, eso no cabe de ninguna manera. Ahora lo entiendo, es que no había nada. No había nada, sí. No había nada. Ojo, que pasa muchas veces que se me ocurre alguna receta que digo, madre mía, qué receta se me ha ocurrido, maravillosa. Y luego lo buscas, 3.000 entradas. 3.000 entradas, no solo eso, es el plato típico de algún país. Y dices, mi gozo en un pozo. Yo que pensé que con esto iba a dar el campanazo. Ay, Dios mío, qué contrariedad. Sí, sí, sí. O sea, que no está todo inventado, ni mucho menos, pero muchas cosas sí que están inventadas. Oye, que algo se puede innovar. Oye, di que sí, que no existe el bollo de fiesta o existe aquí en la Pera Limonera, pero la fiesta del bollo sí, en Avilés. Ah, mira qué curioso. Domingo y lunes de Pascua, fíjate. Pues no tenía ni idea, una cosita más que sabemos. Cosa de navegar por la red buscando referencias sobre la receta de hoy. Está muy bien. Pues cuidado que te puedes encontrar cualquier cosa en la red. Ponemos a pochar 10 minutitos la cebolla tapada con papel film con un poco de sal y aceite de oliva. De vez en cuando miramos, cuando veremos que se ha inflado el papel film, sacamos con un paño porque quema bastante y damos un meneíto en va y ven. No hace falta ni abrir ni remover como en una sartén ni nada. Eso lo tienes níquelado, Gaitana. ¿Ya? Yo lo dejaría tal cual y le vamos a poner, como lo vamos a emplear enseguida, en vez de ponerle papel film a piel, que es lo que solemos hacer, ponle la tapadera para que nos haga costra. Sí, tal cual. Oye, perfecto. Y ya lo tenemos. Muy bien. Por aquí ya tenemos un frente. Muy bien. Vamos avanzando, claro que sí. Más, ahí hay otro en el microondas. Y ahora vamos con otra cosa que podemos emplear sola, por solitario, ya sería maravilloso. Tenemos aquí cuatro cucharadas de queso crema y dos cucharadas de paté de aceitunas negras. Más o menos mitad de paté de aceitunas negras que de queso crema. Estoy visualizando a Daniel Iranz abriendo la nevera, viendo así unos ingredientes así completamente inspirados, diciendo esto, 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 esto. ¡Papapá! ¡A lo loco! Como yongueras, eso es. Bueno, lo que estamos haciendo es una cosa maravillosa. ¿Funcionan bien el queso y las aceitunas negras? Sí, funcionan bien. De toda la vida de Dios. Bueno, pues vamos a mezclarlas las dos y se nos queda un queso de aceitunas negras maravilloso. Cebolla pochada y ligeramente caramelizada incluso en el microondas y veis que ha quedado de maravilla. Oye, sí. Ya te digo, con el microondas. Claro que sí, perfectamente. Nuestro queso de aceitunas todo preparado ya, así que vamos a poner el último toque que son los huevos poche. Sí, vamos a hacer unos huevos poche que ya van a ser el sumo de esta receta. Esta receta es todo exuberancia. O sea, cuando ya piensas que no puede haber nada más, venga otro ingrediente. Claro que sí, cada ingrediente que entra, mejor que el anterior. Sí, sí, sí. Así tiene que ser. Es un no parar esto. Abundante agua hirviendo. Bajamos el fuego ya para que deje de hervir un poco, pero tiene que haber levantado el hervor, porque más o menos la temperatura tiene que ser 80 grados para cuajar. Muy bien. No hace falta termómetro. Cascamos el huevo en un cuenco aparte. Muy bien, ahí lo tenemos. Y además así, si se rompe la yema, pues oye, lo dejamos para una tortillita para por la noche algo ligerito. Muy bien. Introducimos el cuenco en el agua hirviendo, de manera que cuando entra el agua ya empieza a cuajar dentro del cuenco y queda un huevo poche más apretadito y más bonito. Si lo desparramamos todo, pues queda más suelto y queda menos bonito. Muy bien, dejamos ahí cuatro minutos de reloj. Sí. Así tiene que ser, ¿eh? Ni más ni menos. Por cierto, el agua no lleva sal. Es importante decirlo. Cuatro minutitos. Tiene que ser solo agua con un chorretón de vinagre para que quede bien apretadita la yema y la clara. Y por último, Aitana. Nos venimos por aquí. Seque en bollitos. Oye, es que me lo estoy imaginando esto para un brunch, ahora que se lleva mucho. A ver, un almuerzo. No, tranquilos. Parece que te haya pasado algo. Pero un brunch. Que nadie se cortocircuita en casa. Oye, pero también hay que familiarizarse porque ahora hay muchos restaurantes y bar que lo ofrecen. Y habrá gente que diga, pero ¿qué es eso? A ver, siempre es bonito si hay equivalente en castellano usarlo. Y brunch es mezcla de breakfast y lunch. Es decir, de desayuno y almuerzo, ¿no? Desayuno y comida. Desayuno y comida. O sea que es el equivalente de samira. Pues no, no vende. No, no. Esa mira no vende. O almuerzo. Ay, qué rústico. Claro, pues bueno, es una palabra preciosa. Pero bueno, la cuestión, que puede ser un buen momento, ¿no? Así tienes un poco el resto del día para ir quemándolo, ¿no? Sin duda alguna que tirando hacia la mañana es el momento de apretarse esto. Y por el tema así huevo, el tema bollo suizo combinado con la con... Desayuno bien sanote, tiene que ser. Vamos a dorar, y esto es una de las claves, por ambas caras estos dos bollitos. Y doramos lo que hemos dicho, por fuera, por debajo y por dentro también, antes de montar el bollito suizo o bollito de fiesta, que es como lo hemos bautizado. Eso es. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Uy, y tanto que sí. Ya lo creo. Mira qué maravilla de bollos, ahí están, calentitos y dorados, por fuera y por dentro, como tiene que ser. Ahí está, perfecto. Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos montando? Demostrando, demostrado científicamente. Muy bien. Me parece genial. Pues vamos con ello. A ver, que nadie se crea que esto te lo puedes llevar por la calle en una fiambrera, ¿eh? Esto es de cuchillo y tenedor, este... Un término que se empleara mucho lo de la usabilidad. Bueno, a ver, esto en casa, tranquilamente, ¿eh? Claro, con cuchillo y tenedor. Y nada, nada de llevarlo por ahí envuelto. Envuelto en papel de plata no te lo puedes llevar esto, ¿no? Ponemos en el bollito nuestro queso de aceitunas negras y empezamos las capas de ingredientes. Ponemos lacón, ahí está, con ese toque ahumado maravilloso, perfecto. Oye, sí. Encima del lacón le ponemos nuestra cebollita pochada, bien caliente todavía. Muy bien. Ahí está, que se ha caramelizado en parte. Esto es un no parar, ya lo hemos dicho al principio, porque claro, ahora ya con todos los ingredientes sobre la mesa, en este montaje, pues es que no sé si vamos a acabar, la verdad. Ponemos la cebollita pochada, como veis, abundante. Sí. Muy bien. Atacamos después. Lo hemos acabado. Aunque queda aquí el huevito. Vale. Vamos con esa maravilla de huevo poché que se va a romper, la yema va a empezar a fluir por todo. Ahí está, perfecto. Recordad que el huevo no llevaba sal, así que le ponemos ahora un poquito de sal en escamas. Seguimos adelante. Sí, a ver. Coronamos. Nuestra vez a ver. Si os queda muy espesa con el reposo, podéis añadirle un poquito más de leche y ya está, fiesta. Muy bien. Aquí la idea es que vaya discurriendo. Que fluya. Vaya cayendo. Como la receta, que vaya fluyendo poquito a poco. Muy bien. Creo que no me olvido nada más que el parmesano. Ah, no. Toque fundamental, una nube de parmesano abundante. Eso, muy benedicta ahí. Ahí está, perfecto. Inundamos de parmesano todo y esto ya es opcional. A ver. La tapa la vamos a poner al lado, por supuesto, no vamos a tapar semejante maravilla. Apoyamos y luego ya cada uno que se lo monte como quiera. Y opcional, un poquito de eneldo fresco, que le va a dar un toque bien rico, pienso yo. Con el lacón le va que ni pintado. Así que ponemos unos brotecitos de eneldo fresco. Oye, menudo bocadillo bueno. O bollo. Sí, bollo de fiesta. Yo creo que está bien llamado, ¿no? Porque esto es de día de fiesta. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Lo que no entiendo es por qué no hay entradas ni referencias en internet. Porque esto es un patrimonio de la humanidad. Pues igual a partir de ahora. Qué barbaridad. Los bollos de fiesta, amigos. Claro que sí. Lo que no entiendo es por qué 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 no entiendo